En su condición de presidente de la comisión, obviamente, tiene la palabra el diputado Elpidio Báez. Es una circunstancia muy especial, una circunstancia bien dolorosa. El hecho de que estemos pidiendo un reconocimiento para un periodista a quien la muerte lo ha sorprendido. Se trata, como indica la resolución, de un periodista puro, de un profesional del buen periodismo, de un profesional que ejercía el periodismo apegado a la ética y a los principios morales. Pero, sobre todo, estamos hablando de un creador porque hizo el cambio, hizo el ajuste del periodismo clásico, del periodismo académico, del periodista que ejerce su profesión con una cámara al hombro, con una grabadora y hurgando, buscando la información para servirla a la sociedad. Del periodismo clásico pasó al periodismo virtual, al periodismo digital. Pero a él se le va a recordar porque le dio a la provincia de Santo Domingo, sobre todo al municipio más grande de la provincia, el municipio de Santo Domingo, este, le dio una identidad, le dio un medio de comunicación para que ese territorio que continúa creciendo, continúa expandiéndose y continúa siendo una marca como ciudad, le dio el periódico Ciudad Oriental. Como lo indica el proponente de la iniciativa, es un medio que identifica al municipio de Santo Domingo Oeste, pero él acumuló un prestigio como buen periodista, como buen comunicador, y justamente por eso se sometió a la resolución para reconocer el periódico Ciudad Oriental y reconocer a su proponente, Robert Vargas. Pedimos el voto de todos ustedes para reconocer ahora, de manera póstuma, al creador, al director del periódico Ciudad Oriental, el periodista Robert Vargas. Muchas gracias.